Bienvenidos a este primer capítulo de la guía básica de cómo orientarse con mapa y brújula. Estamos aquí en este jardín precioso en el Alto Sil, mientras los zánganos y las abejas rodean este frutal. Vamos a hablar en este capítulo del mapa y de la brújula, ¿vale? Un poco para coger los conceptos y qué nos podemos encontrar en cada uno de los sitios, para luego en el capítulo 2 hablar en sí de cómo usar esos elementos. ¡Buah! Pues para hablaros del mapa, os voy a hablar de un mapa que tengo alucinante. Ahí lo tenéis, el Bierzo. No solo por el mapa, sino por la comarca, la comarca del Bierzo de las más bonitas que tenemos en España. De lo más salvaje y lo más salvaje lo tenemos justo en esta zona, en el Alto Sil. ¿Y qué tiene de curioso este mapa? La edición. Es un mapa del año 88. Hace 32 años que se editó este mapa y han cambiado muchas cosas en la forma de ver los mapas. Simplemente las coordenadas, ahora mismo estamos usando las coordenadas del 89. Y esto es del 88. Una chulada. Y vamos a hablar, vamos a coger este mapa para un poco hablar de los detalles que hay en el mapa. Bueno, y ahora vamos a hablar en específico de este mapa del Bierzo, que bueno, es aplicable a casi todos. Hay algunos mapas que pueden variar, pero básicamente todos los mapas tienen la misma información. Entonces, vamos a ello. Y para empezar, vamos a hablar de lo que son el norte. Hay dos tipos de norte. Tenemos el norte de la brújula, que lo tenemos aquí, que es esta línea que nos indica que el norte está para allá. Y luego tenemos el norte del mapa, que es realmente la parte alta de un mapa. Si la parte, se podría decir, donde van las letras. Tú las estás mirando, las estás leyendo, pues el norte está hacia arriba de cómo lo leemos. ¿Vale? Entonces, este se llama norte magnético, porque realmente en la brújula es magnética. Entonces, tira hacia el norte magnético. Y este es el norte geográfico. El norte magnético varía en el tiempo, pero el norte geográfico es un punto que encontramos en el polo norte. Bueno, y como digo, tenemos dos nortes. Tenemos el norte magnético, que es el norte que nos indica una brújula, y es un lugar en el globo terráqueo, hacia donde indica el magnetismo, digamos, de una manera u otra. Y ese norte varía cada cierto tiempo, o sea, o está variando constantemente. Y luego tenemos el norte geográfico, que es el norte del mapa, se podría decir, que ese no varía porque es un punto real situado en el polo norte. Si nosotros fuéramos dirección norte geográfico, llegaríamos a un punto. Si fuéramos al norte magnético, pues según cuando fuéramos, iríamos a un sitio o a otro. Y una notita. Tenemos la declinación, que es el ángulo que forma nuestra dirección con el norte geográfico y el norte magnético. Es decir, es la diferencia que hay entre el norte magnético y el norte geográfico. Está ahí. Entonces, aquí en España esa diferencia que hay, ese ángulo, es muy pequeño, y por lo cual podemos despreciarlo. Pero en cambio, si fuéramos a Norteamérica, a Escandinavia, ese ángulo es muy, muy, muy grande. Por lo cual, en base a lo que nos dé la brújula y el norte geográfico, tendremos que echar un cálculo. Pero bueno, como digo, aquí en España, para no liarnos, lo que es ese ángulo, no contamos con ello. Y ni el norte geográfico ni el norte magnético vamos a considerar que es el mismo. Pero que sepáis que no. Todo mapa que se digne tiene una leyenda. ¿Por qué? Porque es una manera que tiene el mapa de facilitarnos su lectura. Porque cada persona que pinta un mapa tiene una manera de representar sus cosas, sus colorinchis y todas esas cosas. Y esa información está en una leyenda como es esta. Este mapa es del año 88 y digamos que no tiene mucha, mucha información. Pero tengo en mi mano una leyenda un poquito más moderna, que ahora vamos a ver al detalle. Bueno, y aquí tenemos una leyenda un poquito más completa. En esta leyenda podemos encontrar primero siempre la escala, que para nosotros es muy importante. Escala 1.40000 en este caso. Una escala gráfica suele estar dibujada para que nos hagamos una idea de la realidad del mapa. Luego tenemos los datos que hemos hablado de equidistancia, cuándo se ha hecho el mapa, de las coordenadas, qué tipo de plano, porque hay varios planos que ya hablaremos luego. Tenemos la declinación, de cuándo se ha editado el mapa, de qué tipo de mapa. Luego tenemos la simbología y datos del mapa. Esto es interesante porque podemos ver qué tipo de camino, qué tipo de sendero, qué tipo de agua. Viene todo, mira, aquí vienen los recorridos, de las excursiones, tipo todo, absolutamente todo. Como veis, esto es la Biblia de un mapa. Aquí tenéis toda la información. Es más, hasta los colores del tipo de vegetación. Si está actualizado, es una maravilla para poder avanzar de una manera segura. Si no está actualizado, puedes tener una wikilolada que llama a mucha gente. Bueno, y como hemos dicho, un mapa es una representación en plano de lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero claro, como no podemos meter ni este árbol, ni esa montaña en tamaño real en un mapa, tenemos que reducirlo. Y a esa reducción se le llama escala. Hay varios tipos de escala. Nosotros, la que más comúnmente usamos en montaña, es la escala 1, 2 puntos, 25.000. ¿Y qué significa 1, 2 puntos, 25.000? Significa que un centímetro del mapa equivale a 25.000 centímetros de la realidad. Lo explico mejor. O lo digo para que lo entendáis. Es que un centímetro en el mapa son 250 metros de la realidad. Entonces, ahora nos vamos a ir a nuestro plano que tenemos aquí. Este mapa del año 88, que es una reliquia, tiene una escala 1, 150.000. ¿Qué significa? Que un centímetro de este mapa equivale a 150.000 centímetros de la realidad. Lo que significa 1.500 metros. Lo que significa un kilómetro y medio. Entonces, nos podemos coger nuestra regla, que viene en la brújula, y medir, por ejemplo, aquí en truchas, pues este centímetro son 1.500 metros en la realidad. Yo creo que eso es 1.500 metros. Bueno, y como decimos, el mapa que más usamos habitualmente es el 1.25.000. Un centímetro del mapa son 250 metros de la realidad, pero hay muchas escalas. Por ejemplo, en carreras de orientación, las escalas que encontramos suelen ser de 1 centímetro igual a 10.000 centímetros. Es 1.10.000. Un centímetro del mapa son 100 metros de la realidad. Luego, dentro de estos mapas, encontramos varias editoriales. Las más usadas son dos, o que yo más uso. Son las del IGN, las del Instituto Geográfico Nacional, que se puede descargar online gratuitamente, pero luego necesitas una aplicación, de la que hablaremos en próximos episodios. Necesitas una aplicación para poder trabajar con ellos. Y luego, los más comunes que usamos en montaña, que son de la Editorial Alpina, y que sepáis que no me pagan por hacer publicidad, pero he de reconocer que es un gran trabajo el que hace en la Editorial Alpina, porque tienen todos los macitos de España en varias escalas, habitualmente en 1.25.000, 1.40.000 y 1.50.000. Los de 1.40.000, pues, como ya hemos dicho, será un centímetro de la realidad, un centímetro del mapa, 400 metros de la realidad, y en 1.50.000, un centímetro del mapa, 500 metros de la realidad. Y yo creo que con esto, hasta yo me he liado si no lo he aprendido bien, ¿no? Por eso, la escala, muy importante. Bueno, vamos a explicar cómo se puede ver en un mapa el relieve. Porque, bueno, si vemos a nuestro alrededor en las montañas, es todo relieve. Un mapa lo ves plano, pero en el mapa lo puedes ver en tres dimensiones. Y para eso existe una cosa que se llama curvas de nivel. Entonces, os voy a poner un ejemplo con las pizarras del Alto SID. Os voy a pedir un poquito de imaginación y un poquito de ayuda mental, ¿vale? Para que me sea más fácil explicarlo. Os voy a enseñar un montón de piedras y os voy a pedir que os imaginéis una montaña. Bueno, y aquí tenemos nuestra montaña con sus curvas de nivel. Y entonces, esa montañita que he hecho ahí, os voy a explicar entonces en qué consiste las curvas de nivel. Las curvas de nivel consiste en cortar la montaña en rodajitas. Fa, fa, fa. Con una distancia igual de cada rodajita. O sea, si podemos decir que cada rodajita tiene, pues, 10 metros. A esa rodajita la llamamos equidistancia. Cada rodajita con 10 metros de nivel, pues, de 1000 metros a 1010 metros. De 1010 metros a 1020 metros. De 1020 metros a 1030 metros. Cada rodajita la vamos a hacer de 10 metros. Y a esa diferencia, a esa distancia, la llamamos equidistancia. Pero bueno, es un tipo de escala, la equidistancia, que viene en la leyenda, como ya hemos mencionado. Entonces, vámonos a mi montañita y lo vemos. Entonces, si quitamos una rodajita, estamos quitando 10 metros. Si quitamos otra rodajita, estamos quitando otros 10 metros. Si quitamos otra rodajita, estamos quitando otros 10 metros. 10 metros y 10 metros. Y entonces, esas líneas, que veíais, el contorno de cada rodajita, es lo que nos hacen las curvas de nivel. Y aquí, en nuestro mapa, podemos verlas. Curvas de nivel, aquí. Pues aquí tenemos un montón de curvas de nivel. Donde tenemos la línea maestra, que es más oscurita. Y las líneas claritas, con su equidistancia. En este mapa, la equidistancia es de 100 metros. Luego, en este mapa, en particular, además, las caras noroeste no las sombrean para dar más relieve a lo que es el mapa. Entonces, ahora os voy a dibujar cómo se verían las curvas de nivel y cómo se verían el perfil. Vale, pues entonces yo ahora mismo os voy a dibujar un relieve. Os voy a dibujar esta montaña. Vale, tenemos aquí un pico. Tenemos aquí otro pico. Y aquí tenemos un valle, una vaguada. Y entonces, ¿cómo se vería esto en un mapa? Pues esto en un mapa se vería esta curva de nivel. Esta otra curva de nivel. Y luego, curvitas de nivel, así. Pues, digamos, que así. Y lo que me haya parecido. Y este punto de aquí es lo que vamos a llamar cota. ¿Vale? Esto se vería así, en un principio. Bueno, pues luego esto, según la equidistancia, pues puede tener más curvas o menos curvas. Y vamos a añadir otro concepto. Si a esto lo hemos llamado cota, a este paso entre dos picos, lo vamos a llamar collado. Imaginaros ahora que la montaña es así. ¿Vale? Pues entonces, lo que sabemos es que la parte de arriba es de este tamaño. La cota sería esta. Y ahí no habría curvas de nivel. Esto podríamos decir que no hay ninguna curva de nivel. Luego, esta se iría alargando así. Y aquí se irían juntando en este lado. Y estas separando. Y con este concepto vamos a, o con este dibujo, vamos a hablar de dos conceptos rápidamente. ¡Ay, qué pinto la mesa! Y es que cuanto más juntas están las líneas, las curvas de nivel, es que hay más desnivel. Es que esto está más empinado. El porcentaje es mayor. En cambio, cuanto más separadas están las curvas de nivel, más tiran hacia un plano. Aquí, una curva única es un plano. Pero aquí se separa. Por lo cual, el porcentaje de desnivel es menor. Las curvas de nivel son curvas circulares. Excepto si hay un barranco o si hay una cueva, las curvas de nivel siempre acaban en el mismo punto. Entonces, vamos a imaginarnos una curva de nivel de muchos metros. ¿Vale? Vale, esta podemos decir que es la curva de nivel 1.500 metros. Una curva maestra de 1.500 metros. Entonces, esta curva de aquí, vamos a poner que nuestra equidistancia es de 100 metros. Y esta curva interior es la de 1.600 metros. Y esta curva, la de 1.700 metros. 1.700 metros. Y aquí tenemos un pico. Aquí tenemos un pico. Y aquí tenemos un pico. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro pico. Entonces, ahora mismo vamos a explicar con este dibujo, además del concepto este de cota que tenemos aquí, y otra cota, esto que ya hemos dicho que sería un collado entre dos cotas, vamos a explicar lo que es una vaguada y un espolón. Digamos que las curvas, como estas, que apuntan hacia la cota más alta, son una vaguada o un valle. Habitualmente, por estos sitios, baja agua hasta un río. Pero, aquí tendríamos otro. La curva de menor nivel está apuntando hacia la de mayor nivel. Entonces, por lo cual, aquí bajaría agua. Y el sentido contrario, si la curva de mayor nivel está apuntando hacia abajo, digamos que apunta a menor nivel, lo que tenemos es un espolón. Un espolón, que si es muy amplio, si las curvas de nivel son muy amplias, sería una loma. Y si fuera muy, muy, muy afilado, sería una arista. Y entonces, aquí hemos visto todos los conceptos. Tenemos la vaguada o valle, por el que bajaría agua. El espolón o loma, que habitualmente suele ser una divisoria de aguas. Y luego la cota y collado. Y con esto tendríamos todos los elementos básicos para entender lo que son las curvas de nivel y la tridimensionalidad en un mapa. Aquí tenemos la representación de dos cotas y un collado. Aquí mismo tenemos esas dos cotas representadas y un collado. Y mira, podemos asomarnos. Aquí enseña lo que tenemos, las vaguadas y las lomas. Y en el mismo punto, podemos ver como aquí tenemos una vaguada, aquí otra vaguada. Y aquí en el centro, una loma, otra loma, otra loma, vaguada. Y en un principio es eso. Y aquí tenemos lo que es un valle grande. Se ve por el sombreado y porque las curvas de nivel apuntan abajo y hay un río. Bueno, y como decía, aquí tenemos las curvas muy separadas. Lo que significa que es un sitio bastante, bastante plano. En cambio, aquí vemos que las curvas se van juntando y que ahí entramos incluso que dos curvas de nivel están totalmente juntas. Lo que significa que ahí hay muchísimo desnivel. Probablemente cuando están dos curvas juntas es que hay incluso un barranco. Bueno, pues esto es una brújula. Vale. Una brújula. Hay varios tipos de brújula. Hay hasta de poner una aguja en un corcho, ponerla en agua y que gire como un barco. Pero bueno, nosotros vamos a usar esta. Las hay de dedo, de orientación. Las hay de metal. Las hay típico de estas militares que moran un montón. Las hay con espejo. Pero ya digo, nosotros vamos a usar una brújula. Esta es de Decathlon y cuesta creo que son 15 euros. Para manejarnos en el monte está más que suficiente. Y no nos patrocina Decathlon. Pero bueno, también hay que ser generosos cuando las cosas funcionan bien. Bueno, el caso, ¿qué tiene una brújula? Una brújula tiene varios elementos que vamos a usar. Para empezar, tiene la parte de delante a la que vamos a llamar rumbo. Tiene en los laterales unas reglitas. Aquí está. Para poder medir de diferentes escalas. Pues se suele estar la escala 1-10.000, la 1-25.000 y la 1-50.000. Tenemos la aguja. Tenemos aquí la aguja que nos indica la zona naranjita, en este caso, o suele ser roja o suele ser negra, que nos indica el norte. Y el blanco que nos indica el sur. Así no me va a indicar nada. La tengo que poner plana. Una vez plana, porque por dentro hay liquidillo, nos indica que el norte está ahora mismo allí. Alrededor de lo que es, tenemos un limbo móvil y aquí tenemos grados. 360 grados. Una vuelta completa. Ahora mismo, 40 grados ahí. 40, ¿no? 40. Y una vuelta completa. Sería 360 grados, que sería el norte. 180 grados el sur. 90 el este. Y 270 el oeste. Luego, al fondo de la brújula, tenemos unas líneas móviles. Unas líneas auxiliares móviles que nos van a ayudar. En el próximo episodio, a calcular rumbos y a ubicarnos cuando sabemos dónde estamos, o cuando queremos ubicar un pico, o cuando conocemos dos picos y no sabemos dónde estamos. Hay muchísimas opciones. Luego, tenemos una lupa para ver en los mapas elementos pequeñitos, porque como os he dicho, en la leyenda aparecen dibujados un montón de cositas. Que un puntito negro, a lo mejor no lo diferencia a no ser que le des con la lupa. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido. Rumbo. Aguja. Limbo. Grados. Lupa. Líneas auxiliares muy importantes para lo que vamos a hacer mañana. Y tenemos las escalas. Mirad, esta es una escala 1.25.000. Este trocito son 2 kilómetros para nuestros mapas. Esta escala de aquí es 1.50.000. Lo pone aquí. Y esta escala de aquí es 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Y te voy a adelantar una cosa. En una escala 1.10.000, es 1 centímetro son 100 metros, 2 centímetros son 200 metros. Por lo cual tenemos todas las escalas en una misma brújula. Un cordelillo para echarla al cuello y que también nos puede servir para localizar cosas. Así, a modo mirar hacia el horizonte. Y bueno, esperemos que hayáis aprendido algo en este primer capítulo de lo que es un mapa y una brújula. Yo creo que ha estado bastante interesante. Entonces ahora os voy a pedir dos cosas. Es que sigas nuestro canal de YouTube y que te inscribas en la lista, en la newsletter de The Ver Outdoor. Métete en deveroutdoor.com y te suscribes a la newsletter y podrás tener esto, consejos, viajes y lo que se nos ocurra. Cualquier locura. Gracias. 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 Gracias.